Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nosotros arrancamos un trabajo hace 4 o 5 meses por pedido del gobernador de identificar en cada cartera proyectos prioritarios, ver en qué estado se encontraron esos proyectos en términos de formulación y a partir de eso gestionar recursos de financiamiento para llevarlos adelante. Es un trabajo que se avanzó un montón, que hoy tenemos una cartera bastante amplia, sistematizada, con mucho conocimiento de lo que hay en términos de desarrollo de los proyectos, que es lo que después nos permite poder gestionar un financiamiento. A partir del trabajo de relevamiento y análisis y conocimiento de las prioridades en términos de los diferentes ministerios y lo identificado o marcado por el gobernador en términos de lineamiento de trabajo, pudimos constituir la cartera de proyectos a nivel provincial y eso nos permitió vincularnos con diferentes organismos de financiamiento, organismos de crédito para gestionar el financiamiento. Particularmente avanzamos mucho con la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, es un organismo regional de financiamiento que otorga financiamientos blandos para proyectos de desarrollo y con ello venimos trabajando hace 3, 4 meses, 3 meses más o menos en la gestión de una operación de crédito de financiamiento para poder hacer frente a los diferentes proyectos que se fueron identificando y trabajando. Avanzamos un montón, ya el proyecto, digamos, el programa está conformado en términos de los sectores que están ingresando como proyectos para recibir financiamiento y estamos muy bien también avanzados con las gestiones con el Gobierno Nacional, que participa de este proceso en un esquema de contragarantía, llegado el momento del contrato de préstamo y obviamente con el organismo de crédito, con la CAF también estamos trabajando muy alineados. La cartera de proyectos es una cartera que tiene fundamentalmente proyectos de infraestructura, hay muchos proyectos, gran cantidad de proyectos vinculados a agua y saneamiento, o sea agua y cloaca. Después hay proyectos también de infraestructura vial, hay proyectos de apoyo al sector productivo, a las pymes en términos de financiamiento, en términos de esquema de garantía, hay también todo un módulo que está previsto en relación al desarrollo de Sierra Grande, a lo que se viene en Sierra Grande en términos de generar ciertas inversiones públicas que acompañen el desarrollo de la inversión privada, también hay una parte que es fortalecimiento de la gestión provincial, modernización del Estado también, particularmente del Ministerio de Hacienda, así que es un proyecto que tiene bastantes sectores que están involucrados, pero fundamentalmente infraestructura. Nosotros estamos trabajando a un ritmo bastante acelerado y la idea es poder llegar a fin de año con la aprobación del préstamo, del financiamiento. Gracias. 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 Gracias.